Ah, no fue de penales, sí, no fue de penales. Bueno, ¿le debés 10 lucas verdes o un beso? Bien, ¿eh? Bien, Bupi. Como 10 lucas verdes no tenés. Anoté 10 lucas verdes. ¿Qué desgracia? ¿Y apostaste 10 lucas verdes? ¿No las tenés? ¿Es una estafadora? Si sos horribarca. ¿Apostaste a lo que no tenés? Qué garra, ¿eh? Bueno, entonces es igual beso. Sí, entonces van a tener que hipotecarte la casa que sería igual un beso. No, igual te digo. ¿Cómo la clavé, eh? Dije el gol de River, dije todo. Bueno, la verdad, Bupi, vos no te estás embarcando de una apuesta, o sea, hubo una apuesta acá. ¿Vos le podés pedir a Barco? Dicen que jugó mal, que te pasen un préstamo. Ah, tenés que escribirle a Barco y decir, estuviste mal hoy, ¿eh? Tirame un 5, que me faltan para pagar una apuesta. ¿No? Pero si yo no lo conozco al chabón, o sea, ¿cómo le voy a pedir? Sí, sí, yo pago. Tengo que pagar. Con un chupete. ¿Con un chupete? La p*** madre. Me dicen gay. Ella dijo que prefería la plata igual, así que... Claro, ahora que se joda. Ahora vamos a tener que... Nunca dije eso, era para el stream, era un chiste, se quedaban ganando de risa. Vamos a tener que hacer una recaudación entre todos. No, no, no. La gente no te va a dar esa plata. Por favor. No tienen plata, ¿verdad? Estamos en la p***. Tenés que hacerte cargo de tu apuesta. Y hacemos otra apuesta. Pero no se puede hacer una apuesta en la apuesta. No, porque ya la denegé. Ah, son remaras perdedoras. Yo ya gané. Yo ya gané. Ya la denegó. No, 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 no. No denegué nada, querida. ¿Qué decís? Está padre. Ah, si no querés decirme y ya está. Ay, no pasa nada, ¿eh? Pero la 10 lucas verdes la quiero en mi Binance. Yo te... Vos te preguntaron. ¿10 lucas verdes o el beso? Ah, todavía... Igual pagá, pagá, pagá. ¿Me equivoco? 10 lucas verdes. Porque estoy en una situación económica en la cual no estoy muy cómodo. Y 10 lucas verdes me vendrá muy bien. Pero si no tenés la 10 lucas verdes, querida. Claro, hay dos opciones. ¿10 lucas verdes o un beso? ¿Tran failure a la 10 lucas verdes o un beso? Le doy un beso en el canchete. Dale. No, o le va a... ¿Qué es esa tibieza? Si yo le doy un beso, ustedes se dan un beso. Bueno. Sí, obvio. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo acá? No, pará. Yo solo estoy construyendo esta apuesta. O sea, ¿tenés un gran punto? Tenés un punto. Y bueno, ustedes que insisten, yo les digo. Uno y uno. Te sacrificás por mí, Bruno. Los que apostaron fueron ustedes. Así que no rompan los huevos. Bueno, ¿ya viste? ¿Un beso en el canchete? Yo compro. ¡Ahhh! ¡Re tierno! Bruno, la puta madre. Pero vos también tenías... ¿Y ahora ustedes? ¿Un beso en el canchete? Sí. Bueno. Ay, me da mucho cringe. No, ¿por qué cringe? No, brudo, no vale. Sos un viejo. Tenía 10 años. Basta, basta, basta. Ay, la puta madre. ¿Nasí te funan, Bruno? Por hacer eso. No. No me vas a funar. Está consensuado. Ah, bueno, bien. ¡Eh! Bien, querido, bien. Felicito. Estoy triste ahora. ¿Por qué? Porque perdió River. Sí. ¿Te gustó mucho? Sí. Soy triste. Demasiado. Que no le caigas, estás primera, ¿eh? Estás primera, siguen ahí. Era un partido visitante, era difícil, duro. ¿Se viste en el te cagaron? Sí, yo sé. ¿10 lucas por un beso en el canchete? No sé. No sé dónde mierda se se trae. Creo que es casi lo mismo, boludo. ¿10 lucas por un beso en el canchete? ¿Vos a? Casi lo mismo. ¿Quién dice? ¿Quién dice? No había nada. ¿Eh? Nada. Para mí te ganas el piedra, papel o tijera. Beso cachetazo. ¿Beso cachetazo? Como en la vida acá a tiempo. ¿Beso cachetazo? Claro. Si él gana, beso. Si vos ganás, le tenés que pagar un re cachetazo. Le pego. Dale. ¿Sí? Dale. No, pero el padre es ti tú, Santis. Amén. Todos los dioses que tengo miedo. Dale. ¿Qué va a pasar de repente? ¿A tres querés hacerlo? No, pero tijera. Si él gana. ¿A tres? Le da hombre. El que llega a tres. Si él gana le meto un cachetazo. Dale. ¿Cómo? Si, o sea, a tres. El que llega a tres. Gana. Ah, el que llega a tres. Dale. Sí, listo. Ya. Pero, pero el tijero. Pero, pero el tijero. Uno. Dale. ¿1 a 0? Es como que estoy viviendo pasar el partido mía por el frente de mis ojos. Fuerzas. Dale, pelotudo. Dale. Concentrate, monico. Me enseñaste, por favor. Bien. No. Sí. Me va a faltar uno, boludo. No canté el gol antes. Dale, dale. La definitiva. Dale. No pechées, no pechées. Bien. No. Y el Brunier. Ay, la puta madre. Gracias, Jesucristo, por estar de mi lado. Yo te recé. Muchas gracias. ¿Quieres un pico? Sí, es un pico. Una luz. Bien, chicos. Ay, gracias a Dios que eligió Piedra. Gracias a Dios. Lo logramos. La puta madre. La pusimos. Ah, amigo. Faltan ellos ahora. Ahora Piedra, pero ustedes. Claro. A nosotros. Pueda, pero tijera. Beso, cachetazo. Sí. Subió que le va a ganar y le va a terminar pegado. A ver. Está re triste. A ver. La de Bruno. Nona. Nona, no te olvides de mí, Nona, eh. Yo sé que estás allá arriba, Nona. Te quiero, Nenita. Protegeme, Nona. Piedra, va, por la tijera. 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 Nada más, nada más falta. Una más, una más. Vas dos, arriba. ¿Y vos ganaste dos? No, no, ganó dos. Dos a uno, vamos. 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1 vamos, yo vi 2, yo vi 2, 2 a 2, dale Bruno, bien, vamos, pará, pará, pará Ruso, estás interrumpiendo, llegó el peor momento, Ruso cerrá el orto, no, te vas a dar un pico, pará Ruso, por favor Ruso andate, ahora vamos, pobre Ruso, fue echado, no, no, el Ruso, yo en el peor momento, vamos, te vas a dar un pico, se quedan callados, pico, 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 bien papá, la pusimos los 4, bien, que bien, respiro, fue un momento muy tenso, Puedo decir algo, yo estuve muy tenso el 2 a 2, te juro que estaba, digo no, no puedo perder ahora, pero yo le gané en realidad, después de ir jugando al pedo, no ganaste, me pilosa, Ah bueno, ahora sí, podemos cenar, está la comida, No, no, gente, como robé, igual, igual, si, 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 si ella ganó y siguió jugando, es más gol todavía, es más gol todavía, es más gol todavía, es más gol, es banco, es un gran punto lo que decís, es un puntazo, Che, la convencí, eh, me das una, Bruno, estoy re contento, me das el mejor día de nuestras vidas, me das una, Bruno, obvio, muchas gracias, Bruno, muchas gracias, amigo, esta dupla está imparable,